Muy buenos días. Como siempre el Evangelio, con palabras de sabiduría, con palabras de vida eterna, es el mismo Dios que nos habla, solo que a veces nosotros cerramos nuestros oídos y no queremos escuchar estas palabras. Pero son palabras de vida. Son palabras que nos animan y que nos enseñan cuál es el camino que debemos de tomar para alcanzar la realización más profunda del ser humano que indudablemente está en amar a Dios y amar al prójimo. En el Evangelio del día de hoy, hay algunos discípulos de Juan el Bautista que se acercan a Jesús para preguntarle sobre la actitud de los discípulos de Jesús. Y es muy interesante la forma en cómo Jesús les contesta. Creo que es lo más importante ver en qué manera Jesús les contesta. Vamos a leer el Evangelio y dice así, En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió, ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán el esposo y entonces sí ayunarán. Una queja que le llevan a Jesús y de una manera increíble Jesús les responde, ¿Por qué tus discípulos no ayunan y nosotros y los de los fariseos sí ayunamos? Gracias que Jesús no es como yo, porque si a mí me hubieran hecho esa pregunta, yo les hubiera respondido, ¿Y a ustedes qué les importa? ¿Por qué se andan fijando en lo que los demás hacen? Fíjate muy bien cómo estás haciendo tú tus obras de piedad en lugar de estar observando a los demás. La pregunta es, ¿Por qué tus discípulos no ayunan y nosotros sí? Bueno, más bien pregúntate a ti, ¿Por qué tú estás ayunando? ¿Cuál es la razón de que tú haces lo que haces para presumir, para que los demás vean? Entonces no tiene ningún sentido religioso. Ahora, si tú estás haciendo algo bueno, ¿Por qué te vas a quejar por aquellos que no lo están haciendo igual que tú? Recuerden esto, lo que para algunos es medicina, para otros puede significar veneno. Y en la vida espiritual suele pasar lo mismo. No porque a alguno le ayuda mucho a hacer una práctica de piedad, a ti va a tener el mismo efecto. Lo interesante y lo importante es poder echar un clavado al interior, y entonces desde el interior poder descubrir qué es, de una manera honesta, lo que a mí me ayuda para crecer más en mi vida espiritual. Ahora, hay tiempo para todo. Indudablemente el ayuno es una práctica de piedad que ayuda a crecer en la vida espiritual, pero hay tiempo para todo. Habrá días en donde no se va a poder ayunar. Por ejemplo, de una manera muy simple, sabemos que el viernes es un día penitencial por excelencia. Sabemos que el viernes se nos motiva a que ayunemos, especialmente los viernes de cuaresma. Pero también se nos invita a que no lo hagamos el domingo, porque el domingo es día de gozo, es día de alegría. En tu propia vida, tú también tienes que encontrar qué momentos son viernes y qué momentos son domingo, para poder disfrutar al máximo las obras de piedad. Ahora, esa pudiera ser mi respuesta. ¿A ustedes qué les importa? Revisen más bien cómo están haciendo ustedes sus obras de piedad. Pero Jesús responde de una manera totalmente más profunda. Claro, es Jesús. Y es ahí donde nosotros debemos de profundizar en su respuesta. ¿Cómo pueden ayunar cuando el novio está con ellos? Días vendrán en que les quitarán al novio, y entonces sí ayunarán. Jesús lanza a ver la intención profunda del corazón cuando se hacen las obras de piedad. El ayuno debe de brotar desde el interior. Es que es en el interior donde se mueve más la vida espiritual. Ya hemos comprobado miles de veces que tratar de hacer cosas externas que no tienen un eco en el interior, eso se llama hipocresía. No pretendas que con hacer cosas externas tu interior va a cambiar. Eso no funciona. Primero cambia tu interior. Hay días, Jesús dice, cuando el novio está con ellos, cuando están en el banquete de bodas, ¿quién va a ayunar? Si tú eres la novia, si tú eres el novio, ¿cómo vas a ayunar el día de tu boda? Y es algo impresionante cómo Jesús se propone como el enamorado de nosotros. Cuando el novio está con nosotros, cuando el que nos ama está con nosotros, ¿cómo vamos a poner cara de luto? Cuando nuestro interior está lleno de gozo, de alegría, de amor, ¿cómo vamos a ayunar, a estar tristes, a llorar? No puede ser. Días vendrán cuando ya no tendremos la presencia del novio y entonces sí, habrá que ayunar. Nos dolerá y habrá que hacer esfuerzos para recuperar la presencia del novio en nuestras vidas. El énfasis que Jesús pone es de que el interior tiene que tener relación con el exterior. Si en el interior tú estás viviendo una cosa y tú haces otra cosa en el exterior, estás hablando de dos personalidades, estás hablando de dos caras, estás hablando de una bipolaridad, estás hablando de una hipocresía, y eso no es compatible con el Evangelio. Por eso Jesús más adelante tratará de explicar que a odres nuevos corresponde un vino nuevo. El odre era como una bolsa de piel, ¿verdad? En donde el vino se ponía adentro y se cerraba y se esperaba que se añejara. Si el odre era viejo y tú ponías vino nuevo y lo cerrabas y esperabas que se fermentara, el odre viejo no iba a soportar el vino nuevo en su interior. Cuando el vino nuevo se empezara a fermentar, iba a romper la piel del odre viejo. Por eso, a vino nuevo, odres nuevos. Quiere decir que el interior es lo que debe de mover el exterior. Lo que tú pones en el interior de tu corazón es lo que te va a mover en el exterior. ¿De qué sirve ayunar, que es una actividad exterior? Si tu corazón está satisfecho, si tu corazón está lleno de cosas y de apegos, cuando primero debes de limpiar tu interior, cuando primero debes de vaciar tu interior. ¿De qué sirve, por ejemplo, Jesús lo dirá en otro momento, a lavar con los labios cuando el corazón está lejos de él? Jesús dirá en otro momento, lo que contamina el hombre no es lo que entra de fuera, sino lo que sale desde el interior. Esta enseñanza, nosotros podemos verla desde este modo. ¿El exterior que tenemos corresponde con el interior? Es muy triste ver cómo muchas personas practican la sonrisa, se maquillan de alegría. Y en estos medios de Facebook incluso hay algunos videos que son titulados como la vida en social media, que las personas están todas tristes, se maquillan, sonríen, se toman la foto, y entonces ya la suben y vuelven a cambiar todo su rostro en tristeza. Si tú fomentas una vida solamente cuidando el exterior, sin mirar el interior, terminarás rompiendo el odre, terminarás resquebrajando tu vida, terminarás arruinándote. Primero hay que mirar el interior a un de las cosas de piedad que nosotros hacemos. Aquellos discípulos de Juan observaban que los discípulos de Jesús, ¿cómo vivirían los discípulos de Jesús? Llenos de amor, de alegría, cantando. No necesitaban hacer muchas cosas. En cambio, los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos, ellos tenían que orar, que ayunar, que lamentarse. Y van y se acercan y dicen, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús dice, no, la pregunta no es por qué los discípulos no ayunan, es ¿por qué tú estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Cómo pueden ayunar si están con el novio? Ahora, hagamos esta pregunta para nosotros. Lo que nosotros estamos haciendo, ¿por qué lo estamos haciendo? Ahora, este tema es para gente muy madura en la vida de fe, porque entonces habrá alguien que diga, no, pues entonces no hago nada. Alguien pudiera decir, no, pues entonces ¿para qué voy a misa si no me nace ir a misa? No, es que de que vas a ir a misa, de que tienes que ir a misa, tienes que ir a misa. Más bien revisa con qué actitud estás yendo y lo que tienes que cambiar es tu actitud interior, no el exterior. Lo que tenemos que mirar es nuestro interior. Lo que tenemos que cuidar es nuestro interior, porque si solamente vas a hacer las cosas externas cuando te nacen o cuando no te nacen, entonces no estás cuidando tu interior, estás condicionando tu exterior y cuidado, porque eso te va a llevar más a la ruina. El énfasis aquí es tratar de mirar nuestro interior y descubrir cómo estamos. Y claro, si tú te vas a maquillar y vas a sonreír, hazlo. Pero mira tu interior y que esa sonrisa brote desde tu interior. Así como le dedicas tiempo a maquillarse, así como le dedicas tiempo a arreglarte, a bañarte, también dedica un momento a tu espíritu. También dedica un momento a sonreír en tu interior, a gustar la vida, a saborear la vida. Ahora, dedica un momento a experimentar el amor de Dios en tu corazón y desde ahí, desde el interior que brota un vino nuevo, entonces también habrá un odre nuevo que te estará esperando. Si el exterior está muy viejo, muy feo, deja que el río de agua viva que brota desde tu interior, limpie y purifique lo exterior, pues con mucha razón se dice que el mejor maquillaje no es el que se pone fuera, sino el que brota desde un corazón enamorado. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la gracia, el Dios de la dicha, el Dios que nos purifica, el Dios que el día de hoy se nos presenta como el novio, como el enamorado, que sale a nuestro encuentro y que se sienta en nuestra mesa, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Revisemos nuestro interior y la pregunta es muy buena, lo que hacemos, ¿por qué lo estamos haciendo? Sigamos haciéndolos y son cosas buenas, pero ahora descubramos el por qué y que desde esa respuesta del por qué podamos encontrar la experiencia de estar con el novio en ese banquete de bodas donde es el mismo Dios quien nos invita a estar. Que tengas un excelente día.